Digo, ¿zagal? ¿Tú qué crees que es? No lo sé. No sé. ¿Qué piensas tú que es un zagal? ¿Un ave? Zagalico, tijo, bajocas, tomarte sangre... Un murciano de pura cepa debería saber explicarnos qué significan estas palabras y expresiones tan nuestras. Sin embargo, es un hecho que nuestro dialecto huertano está en riesgo de extinción. Pero no os preocupéis, porque ROM3 se ha impuesto esta semana un reto muy importante. Recuperar el Panocho. ¿Qué piensa usted sobre el Panocho? ¿Es un dialecto que se está perdiendo? Sí, sí, se está perdiendo totalmente. Yo no soy de Murcia, pero llevo aquí viviendo tres años y el Panocho lo escucho muy poco. Entonces yo quiero reivindicar que se vuelva a hablar Panocho, por favor. ¿Creéis que es un dialecto perdido? Sí, porque solamente es cuando hacen esto del bando de la huerta que dicen en Panocho varios versos de esto. ¿Para qué quieres que vaya? ¿Para ver cuatro espigas arrolladas y pegadas a la tierra? ¿Para ver los salmientos, ruines y mustios? ¿Para ver nuevas las cepas? Sin un grano de uva ni siquiera es sombra de ellas. Anda tú si quieres y déjame que vuelva. Las nuevas generaciones ya desconocen estas palabras tan nuestras. Nada, no es que no sepan lo que es el Panocho, ni decir ninguna palabra es el Panocho. Me pregunten y ni siquiera lo saben. ¿Te digo bajoca? No. ¿Qué crees tú que puede ser? Pues... ¿Algún instrumento o algo? Una bajoca. ¿Qué podría ser eso? Algo verde. ¿Y barriga verde? ¿Un zapo? La gestiana, sí. Barriga verde. Me parece que... Sí, claro. Vale, una pechusque. Ah, eso es un... Como una cosa, ¿sabes? En plan, el apechusque este, ¿sabes? No, una pechusque es quemada de una pechusque. No, no. No, mi madre dice apechusque, cuando es apechusque es un cosa de estas. Y Hacho, eso seguro que sí que lo habéis utilizado mucho. El Hacho... No sé cómo explicarlo. Mira, esta, cuando dice... Hacho, tío. Lo dice... Hacha, tía, no sé qué. Él lo dice... Hacho, 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 Hacho. Hacho, 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 Hacho. Madre mía, lo que te tengo que contar. Digo que hay variedad, hombre. Morseano profundo. Vamos a subir el nivel un poco. Espantaburras. En la policía. No, no sabía. Ni idea. Un 10 en panocho, ¿eh? No, no sé qué idea. Lamparón. Una lámpara gigante. Y si un murciano dice pan, pijo y habas, ¿qué quiere decir? ¿Qué será la comida? ¿Qué hay de comer? Pan pijo y llaves. Y la joya de la corona para un murciano. Pijo. Lo utilizamos para todo. Para todo, sí. Pues yo creo que el aparato de hacer pis es del hombre. Que todo el mundo lo sabe. Una palabrota fea. Un pollo. Bueno, os despedís de mí a la murciano. Hasta luego, pijo. Hasta luego. Hacho, hermano, que me voy. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.